Bueno, aquí tenemos una inequación de segundo grado, como podéis observar, x cuadrado más x menos 12, cuyas soluciones son x igual a 3 y x igual a menos 4. Tiene dos soluciones. Si no os acordáis cómo solucionar una ecuación de segundo grado, os dejo aquí un link donde os explico paso a paso lo que tenéis que hacer para solucionar ecuaciones de segundo grado. Os doy ecuaciones de segundo grado completas, incompletas, para que tengáis todo en ese vídeo. Miradlo al final de este vídeo porque es bastante importante. Entonces el primer paso que tenemos que dar es buscar las soluciones de la ecuación x cuadrado más x menos 12 igual a 0. Nos olvidamos del símbolo de mayor o igual, menor o igual, etc. Una vez que ya lo tenemos hecho, las soluciones lo que hacemos es factorizar la ecuación de segundo grado. Esta factorización también la explico en ese vídeo que os he dado anteriormente. Me quedaría x más 4 por x menos 3, menor o igual que 0. Ahora os diré por qué lo pongo así. Luego cogemos esas soluciones y lo que hacemos es colocarlas en la recta real. ¿Con qué objetivo? Porque en la recta real lo que nos va a ocurrir es que vamos a trocear la recta real, en este caso, en tres intervalos. Este es el primer intervalo de menos infinito hasta menos 4, el segundo intervalo de menos 4 a 3 y el tercer intervalo de 3 hasta infinito. Y entonces en estos tres intervalos tenemos que estudiar cómo es el signo de esa ecuación. Porque nuestro objetivo es que el producto de estos dos términos sea negativo. Entonces recordad que más por más es más, más por menos menos, menos por más menos y menos por menos más. Entonces nuestro objetivo es ver que esto sea negativo. Entonces ¿qué ocurre en este intervalo de menos infinito a menos 4? Pues elegir un número que esté en este intervalo, menos 5 por ejemplo. Entonces si lo sustituís en el primer paréntesis me quedaría negativo. Y si lo sustituimos en el segundo paréntesis también me quedaría negativo. Por lo tanto menos por menos es más. No me interesa porque sería mayor que cero. Por lo tanto ese intervalo no me interesa. Nos vamos al intervalo intermedio. Es decir el menos 4 a 3. De menos 4 a 3 el resultado me quedaría cogiendo un número interior, por ejemplo el cero. Cero más 4 es positivo y cero menos 3 es negativo. El producto me quedaría negativo. Por lo tanto este intervalo sí me vale porque yo necesito todos los valores que sean menores o iguales a cero. Y luego tendríamos el último intervalo de 3 a infinito donde tendríamos un número, por ejemplo este intervalo sería el 4. Nunca cojáis los extremos, nunca. Por ejemplo el 4 me quedaría positivo por positivo es positivo. Por lo tanto no me interesa porque tiene que ser menor o igual que cero. Entonces ¿cuál sería el intervalo que a nosotros nos viene bien? Pues el intervalo menos 4 a 3. Pero ¿cuál sería la solución? Recordad que los intervalos se dan en abiertos y cerrados. En este caso la solución sería cerrado, el cerrado menos 4 a 3. ¿Por qué? Porque menos 4 hace cero este producto que me vale y 3 hace cero este producto que también me vale porque sería menor o igual que cero. Si fuera solo menor no me valdrían, serían abiertos, pero en este caso sí me vale. Vamos a un ejemplo de valor absoluto como viene en mi miniatura o en el título de este vídeo. En este caso tengo el valor absoluto de x cuadrado más x menor 12 menos igual a x menor 2. Si buscamos las soluciones serían las siguientes. Los valores absolutos tienen dos partes. Una, la parte positiva que es esta y otra hay que cambiarle el signo, la parte negativa. En este caso siempre lo tenéis que hacer así. La parte positiva y la parte negativa. ¿Qué ocurre? Que la inequación inicial se transforma en dos inequaciones. Primero hay que estudiar una y luego la otra. Empezamos por esta, por la positiva. x cuadrado más x menos 12 menos igual que x menos 2. Nos llevamos todo al primer término. Cuida con los signos, cuida con los términos, cómo pasan, más menos. Aquí os voy a dejar un enlace para que veáis cómo se pasan los signos, qué es un término, etcétera, etcétera, dentro de una ecuación. Entonces tenemos esto. Operamos y operamos y me quedaría x cuadrado menos 10 menor o igual que cero. Y ya hacemos lo mismo que hemos hecho en el proceso anterior. Buscamos sus raíces. Al ser incompleta, que también en ese vídeo que os he dejado lo vais a ver, se despeja la x cuadrado. En este caso la x que me quedaría más o menos raíz cuadrada de 10. Por lo tanto tendríamos que la factorización de esta inequación sería x menos raíz de 10 por x más raíz de 10 menor o igual que cero. Nos ponemos a estudiar esta inequación. Los colocamos en la recta real y troceamos la recta real en tres intervalos. Tres intervalos que deben ser estudiados como hemos visto anteriormente. Entonces cogemos de menos infinito menos raíz de 10. Un valor que esté aquí. Y entonces me quedaría que lo primero sería negativo y lo segundo también negativo. El producto es positivo. Por lo tanto no me valdría porque es menor o igual que cero. En el intervalo menos raíz de 10 raíz de 10 cogemos la factorización y vemos si es positiva o negativa. Hacemos el mismo procedimiento y me queda negativo por positivo. Es decir negativo. Sí me valdría. Y el último intervalo hacemos lo mismo y me quedaría que no me valdría. Bueno, pues ya sé que este intervalo me vale por ahora. Lo dejamos ahí. Vamos a ver qué ocurre con la otra parte de la inequación, con el signo negativo de la inequación. Entonces cambiamos de signo todo esto porque el menos afectaría todos los términos del paréntesis y pasamos los términos al primer miembro de la inequación. Operamos y me queda esta inequación. Menos x cuadrado menos 2x más 14 es menor o igual que cero. Normalmente el signo negativo de la x de mayor grado no se suele dejar. Se suele cambiar de signo a toda la inequación. A toda, ¿eh? A toda la inequación. Por lo tanto si yo cambio de signo a toda la inequación me quedaría x cuadrado más 2x menos 14 y el cero me da igual. Pero aquí viene la diferencia que hay entre una inequación y una inequación. La inequación, si cambio de signo, el sentido, el sentido del simbolito cambiaría también. Es decir, pasa de menor igual a mayor igual. Entonces lo que tengo que hacer es estudiar ahora esta inequación. Esta ecuación de segundo grado me queda como soluciones, lo he redondeado, 2,87 y menos 4,87. Procedemos a factorizar, procedemos a colocar en la recta real y ahora vamos a estudiar los distintos intervalos. Estos intervalos lo hacemos igual procedimientos anteriores y vemos que este producto de factores me queda positivo, por lo tanto si me vale, porque tiene que ser mayor o igual que cero. En este intervalo me quedaría que no me vale y en este último intervalo me quedaría que sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final es la siguiente. Tenemos que una de las inequaciones nos ha dado que vale desde menos infinito hasta menos 4,87 y la otra vale desde 2,87 hasta infinito. Sin embargo, en la otra inequación su solución iría entre menos raíz de 10 y raíz de 10. ¿Qué es lo que tengo que buscar entre estas dos rectas reales? La parte donde sea intersección entre ambas, es decir, si os fijáis la única intersección que hay que nos valga es este trozo, este trozo y este trozo. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría esto. Este sería el resultado final. Este aquí. 2,87 hasta raíz de 10. Y ponemos que es cerrado porque nos valen también estos dos extremos al ser menor o igual que cero o mayor o igual que cero. Habéis podido comprobar que en las inequaciones de segundo grado difieren bastante de lo que son las soluciones de las ecuaciones de primer grado. Lo bueno que tienen es que a la hora de solucionarlo, las ecuaciones de segundo grado nos ayudan mucho para las inequaciones de segundo grado. El resultado final es lo que diferencia una de otra. Entonces, si no recuerdas cómo se solucionan las ecuaciones de segundo grado, yo os dejo aquí un enlace donde os explico paso a paso todo lo que hay que hacer para solucionar una ecuación de segundo grado. Por otro lado, el resultado final de una inequación de segundo grado es un conjunto de puntos que hay que determinar muy bien en sus intervalos, determinar muy bien gráficamente o determinar muy bien de forma de inequación, es decir, con el menor, con el mayor, con el menor igual o mayor igual, depende del ejercicio. Dicho esto, siempre lo digo y siempre lo diré. Si tenéis problemas con las inequaciones es porque anteriormente no tenéis una base. Por eso os dejo aquí una serie de enlaces para que podáis reforzar bastante el tema de las ecuaciones porque os va a servir mucho para el tema de las inequaciones. Si no habéis visto las inequaciones en primer grado, os dejo también aquí el vídeo en la descripción, en el primer comentario os voy a dejar los enlaces a esos vídeos. No olvidéis que en todos los vídeos que tengo tenéis que mirar las descripciones y los comentarios. Y si todavía o aún no te has suscrito, pues suscríbete ya, suscríbete ya y tendrás todo. Y así yo no te lo tengo que dar, lo tendrás todo.